Giovanna Anco, buenas noches, bienvenida, somos Tuquilla Perú. Giovannita, quiero conversar contigo porque se acerca un gran evento para el Día del Padre. Claro que sí, estaremos en el gran aniversario de Nathalie Chávez, este 19 de junio. Estaremos celebrando su gran aniversario y por supuesto yo voy a estar presente ese día para hacerles bailar y gozar a todo ese público maravilloso que son fanáticos de Nathalie, ¿no? De Nathalie, por supuesto, de Giovanna Anco también, quien nos está confirmando en este momento su presencia para este gran evento porque me comentan que este evento se va a realizar en el Complejo Acobamba, ahí vamos a estar celebrando su gran aniversario. Así es, tenemos una cita para este domingo 19 de junio a partir de las 9 de la mañana, temprano, porque es un día especial, es el Día del Padre, Giovanni. Claro que sí, tenemos que darle también su cariñito al papá, consentirlo ese día, porque también hay papás que son muy buenos y hay que hacerle su respectivo agradecimiento y celebración también a todos los papitos. Así es, Giovanni Tanco, confirma su presencia para este gran evento domingo 19 de junio celebrando este mega aniversario de Nathalie Chávez, amigo. Los esperamos este 19 en el Complejo Acobamba. Así que, ya sabes, un saludito especial para todos tus seguidores, Giovannita. Ok, hacemos llegar un saludo muy especial para todos mis seguidores. Muchísimas gracias por el respaldo, por el cariño que me han brindado esta noche. Estoy súper feliz, contenta. Y bueno, ya estaremos de vuelta en el Complejo Acobamba, en el gran aniversario de Nathalie Chávez. Si a ti te encanta, Giovanna Anco, este domingo 19 en el Complejo Deportivo Acobamba, celebrando el aniversario de Nathalie Chávez. Ya sabes.